La verdad que el año pasado en esta Copa no nos fue muy bien y esta temporada venimos bien. La verdad que perdimos contra este equipo pero hoy nos pusimos las pilas, salimos con todo y por suerte le ganamos. La verdad que sí, porque todos los partidos acá son por uno, bueno, contra estos era por medio y sí, igual parece, pero fue un partido muy duro. El cuarto cháquer jugamos bien, lo ganamos 3-0 creo y ahí pudimos mantener la diferencia final. Hicimos linda jugada de saque, dimos vuelta antes que ellos, la verdad que hoy sentimos que anduvimos bien. Vos decís que es todo muy parejo pero si tenés que elegir un rival para la final, ¿eligirías o hay que ganar el que sea? No, no, los dos son bravísimos, hay que ganar el que venga nomás.